En su latín recordaré de su rey, su vibración que fue canto de amor, himno de paz. Y al norante ese dolor todo será felicidad. No, 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 que mi uno de Dios, estrellita de su, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir su fragancia sufrir, campanas de bonanza repicará en mi corazón. No, 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 no.